Después de cinco jornadas de intensas sesiones académicas y de intercambios, concluyó en Granma la tercera edición de la Expo Comercial Internacional Multisurf 2024. Durante la cita que abrió nuevas oportunidades de colaboración y sirvió para fortalecer lazos entre el mercado cubano y foráneo, se concertaron varios negocios, proyectos y firmas de cartas de intención. Que generarán una secuencia, una debida continuidad de observación a los pactos contractuales. Sin embargo, en intercambios bilaterales se ha suscitado el interés de Trinidad y Tobago, incluso para el establecimiento del desarrollo energético de la provincia. Ha quedado demostrado en esta feria que el empresariado cubano tiene que prepararse ante los nuevos retos que establece nuestra economía. Nuestro presidente Díaz-Canel ya lo había dicho, principalmente la innovación, la ciencia, la tecnología. Hay que ponerse con esas herramientas. Multisurf 2024 constituye una puerta al mundo empresarial que busca además ampliar el compromiso con el desarrollo local de los municipios. Apostar por el desarrollo territorial sencillamente viene a cerrar un ciclo de la economía circular que genere mejor calidad de vida para los ciudadanos, pero también genere mayor cantidad de empleos desde la alianza que se pueda establecer entre el sector público y el sector privado. La cita que juntó a empresarios de más de 20 países de forma presencial y telemáticamente contribuyó en las alianzas estratégicas por medio del networking. Me parece una excelente oportunidad ya que la idea, por ejemplo, la idea más que todo de la distribuidora era como que tener esa confianza, esa credibilidad y eso lo hemos encontrado multisurf. En la jornada a clausura fueron reconocidos participantes y organizadores del evento insignia de la provincia de Granma, que tendrá como país invitado de honor a Argentina para la edición del 2025. Es multisurf una oportunidad para los intercambios bilaterales en busca de fortificar la plataforma económica de la nación. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¿Qué va a significar?